Los vecinos siempre participaron porque este proyecto es un proyecto de nuestra gestión, este proyecto ya venía de gestiones anteriores, pasa que antes parece que nunca había nada para hacer cosas, hoy la plata está para brindar los servicios, hoy la plata está para hacer obras en distintos lugares de la ciudad y antes nunca existían, las gestiones se endeudaban y nosotros hemos podido demostrar que con un ordenamiento, con una administración responsable, tenemos equilibrio económico, financiero, podemos prestar los servicios y estamos haciendo obras. En el caso puntual de la casa, la casa de referencia, el concepto que predominó fue un concepto de seguridad en distintos lugares de la ciudad, del país, estas casas que están, diríamos, con alta exposición, son muy vulnerables para atender a la seguridad de las personas, acá hay que tener en cuenta que tenemos una escuela que es la República de Chile donde van chicos y permanentemente están a la plaza, aquí enfrente tenemos la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también es un lugar donde van muchas mujeres, muchos pequeños, aquí en la escuela, o sea que se predominó la seguridad. Y aparte, esas casitas antes tenían un concepto distinto en el mantenimiento, nosotros tenemos otro tipo de mantenimiento donde predomina la eficiencia, donde predomina la eficacia, así que, en conclusión, solamente tenía un sentimiento casi, diríamos, de nostalgia, pero que de alguna u otra manera no contribuía a la seguridad de las personas. ¿Qué le pide la ciudadanía que frecuenta la plaza, este lugar que va a estar renovado? Algo muy simple y muy buena la pregunta, que la cuide, porque la hacemos con plata de todos los que aportamos nuestros tributos aquí, así que hay que cuidarla. Yo estoy seguro que tanto los chicos, yo estudiaba acá, acá enfrente, en la Facultad de Ciencias Económicas, con mi esposa muchas veces venimos a tomar mal, a agarrar un libro y a estudiarlo. Ahora se lo va a poder hacer durante todo el día, se lo va a poder hacer también durante la noche, porque está totalmente iluminada. Hemos trabajado con la comunidad para recuperar la ermita, ahora el padre va a hacer la bendición, se ha hecho un lugar apropiado, y también estamos con los integrantes de la Cruz Roja, porque no hacemos un acto de inauguración, sino que hacemos un momento de reflexión para cuidar la salud de las personas, por eso se va a estar tomando la presión, se van a hacer todas las recomendaciones para el menor consumo de salud, las actividades deportivas, se van a hacer un espacio público de calidad para la salud de las personas, con una jornada que está también vinculada a la salud de las personas. Además tiene servicios de internet, digo como vecinas, que todo esto lo ha estado chequeando. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un servicio muy interesante, tenemos la incorporación de energía alternativa, ayer hicimos la licitación del campo fotovoltaico más grande de la región, con recursos municipales, acá tenemos un pequeño ejemplo, lo que es un lugar para cargar los celulares, para cargar el agua para el mate, de manera totalmente gratuita, bueno, son servicios que los paranaenses nos merecemos y que el municipio puede brindar, pero todo esto, y muy bien tu pregunta, te la recontra, agradezco, implica que la cuidemos, tenemos que cuidarla, y yo creo que la gente realmente toma conciencia de la importancia de los espacios públicos y los que cuidan. Sí, por supuesto, es fundamental que cuidemos el espacio y siempre se pide que la gente cuide el espacio, y la gente somos nosotros, somos nosotros los que tenemos que cuidar el espacio, también participando en algo que a uno le cuesta mucho, que es informar a las autoridades cuando alguien está haciendo algo que no debe. La plaza cuenta con una garita policial, es decir, que cuando uno, si uno no se anima a hablar con la gente para pedir de buenas maneras, que desistan de la actitud que están tomando, porque sabemos que no es la mayoría, pero hay algunas personas, por las causas que sean, que rompen las cosas. Y bueno, hay un policía que está a disposición, que está al servicio del que sea, de cualquiera que necesite auxilio para pedir. El intendente hablaba recién del presupuesto participativo que estuvo frenado por el intendente que se retoma en este momento. ¿Cómo valoran ustedes este punto que tiene que ver con la participación de los vecinos? Exactamente, es una herramienta muy importante la del presupuesto participativo. Efectivamente, en 2015, esta vecinal participó y ganó pidiendo el arreglo de la refacción de la casa. Es una herramienta muy importante que ahora está siendo utilizada en otros barrios de la ciudad. A nosotros no nos toca esta vez, obviamente, ¿por qué? Pero bueno, pero ya después nos queda la plazoleta Mato, que también necesita auxilio y otras causas más, las de las palomas, son cosas complejas, que necesitamos que ayuden. Pero ya estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo en este tema. La doctora Silvina Saavedra y su equipo están trabajando en el tema de las palomas, los árboles, que bueno, hay que ir planificando qué se hace con la arboleda urbana, que es muy importante. Gracias. Bien. Chicos, ahí pasaba la palabra de Julio Costa y Adán Valle en la inauguración de la Paz del Verde. Buenísimo, Dalila, muchísimas gracias y un beso para vos. También te damos la bienvenida a esta tarde informate con el móvil en vivo, ahí en Plaza Alverde, la denominada Placita del Bombero. Sí. Recordada Placita del Bombero. Si vos le decís que es Plaza Alverde, no sé, y todo el paranaense se da cuenta que estás hablando de esta, pero cuando dirás que es la Plaza del Bombero, automáticamente ya nos ubicamos. Ah, sí, la que queda enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas y todo eso, bueno, ahí estamos. Tuvo un momento de mucha oscuridad esa plaza, yo recuerdo hace años ya. Hubo un tiempo que no era muy segura. No era muy segura, estaba muy venida a menos. Estaba muy oscura, sobre todo por ahí de noche. La verdad que no estaba linda ni muchísimo menos. Así que, bueno, celebramos. Entonces, digamos, esta puesta en valor, esta suerte de la reivindicación que están siendo adelante desde allí, con la presencia de autoridades, de gente del Ministerio de Salud, tomando la presión a la gente, inculcando la necesidad de hacer vida activa, caminar, hacer ejercicio, deportes, actividad física, concientizar un poquito en ese aspecto. La verdad que está muy, pero muy bien. Y ahí tenemos la imagen en altura. Sí, el panorama. Se ve más el panorama general de la plaza al verde y con, bueno, nuevos servicios y demás. Ahora podemos ir a tomar mate y conseguir agua caliente. Exacto, agua caliente, tenés conexión. Ahí mismo. Sigue, volvemos al móvil, dale. Bien, Rosario Romero, en este caso. ...y aplica para encauzar fondos, que son fondos públicos, que aportan a los mismos vecinos a través de sus casas. Así que me parece muy valioso como herramienta de construcción en una ciudad. Y particularmente, fuera de todo lo que destacaba el Intendente recién, yo destaco el aspecto vinculado a la seguridad, porque la iluminación que se ha colocado, que es iluminación LED, deja esta plaza prácticamente de día por la noche, y eso es muy importante. Yo la transito mucho, es la zona en la que vivo, así que veo que la luz ha cambiado muchísimo el aspecto de la zona y ayuda a que tengamos mayor seguridad, independientemente de que hay un policía fijo acá. Ministra, desde la oposición, una de las frases que se menciona constantemente es que hay que escuchar a los vecinos. ¿Qué responde? Buenas tardes, bienvenidos. Acá se escuchó claramente a los vecinos que habían elegido esta obra. Y en todos los casos hay que escucharla. De Rosario, mañana va a haber una actividad importante para las mujeres peronistas. Así es, vamos a hacer el partido en horas de la tarde, vamos a hacer una mateada y un intercambio, porque estamos en el momento de una campaña con ideas, con alegría, con participación, y el ámbito específico y la mirada de las mujeres es de especial interés. ¿Quiénes están invitadas? Están invitadas todas las mujeres, aunque no pertenezcan a nuestro movimiento político, no solo para los vecinos, sino también para todos los vecinos. Sobre todo de las situaciones que la rodean. La obra fue pedido a los vecinos. Pero ahora se pasaba entonces la palabra de Rosario Romero. Correcto. Y hablaba de la iluminación, que era un aspecto que estábamos destacando. Sí, sí, porque antes se tornaba un poquito peligrosa la plaza, la zona para circular por la noche, y ahora con luminarias LED se ha hecho la puesta en valor de esta plaza. Tan querida. La ministra Rosario Romero, que ya se ha confirmado que será candidata para justamente continuar, obviamente, la ciudadana, la compañía de gestión de Adambal. ¿No es cierto? Así que, bueno, ahí está la actividad. ¡Qué hermosa vista! Muy bien reflejada, hermoso, hermoso, hermoso. En la altura, ahí está, ¿ves? Ha quedado muy bella. Ahí tenemos todo el panorama. Sí, sí. Gracias a la tarea de nuestro móvil de exteriores en vivo, ahí con la Uttara Ocap y con Dalila Luqueci. Así.